¡Menuda suerte! ¡Moriré congelado si no consigo arreglar esto! ¿Trabajas para Ben Church? Bien jugado. No fue buena idea correr. ¿Qué quieres? ¿Dónde está Ben Church? No lo sé. Yo iba hacia un campamento al norte de aquí. Es donde descargamos normalmente. Quizá lo encuentres a... Ya es suficiente. No hacía falta que lo mataras. No perzamos el tiempo con discusiones inútiles. Alcanza al resto de los hombres de Church. Infíltrate en su campamento y descubre algo. ¿Qué harás tú? No te importa. Tú haz lo que te pido.